Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a ver como poder descargar aplicaciones antiguas o anteriores en iPhone Así que vamos a seguir esta serie de pasos para poder lograrlo Bien, desde la App Store vamos a abrir la App Store en nuestro dispositivo y vamos a hacer clic en nuestra foto de perfil de la esquina superior y vamos a irnos a compras Vamos a ver una lista de todas nuestras aplicaciones y vamos a localizar la que queramos descargar Hacemos clic en el botón de la nube para descargar la versión anterior Y si aparece un mensaje que dice descargar una versión anterior de la aplicación, vamos a hacer clic en descargar En caso de que usemos otro dispositivo con nuestro Apple ID, vamos a conectarnos a Apple ID en un iPhone o un iPad más reciente desde el dispositivo Vamos a irnos a App Store y descargamos la aplicación que nos interesa Y vamos a repetir el procedimiento anterior que les mencioné que era el de descargar la aplicación anterior Y si descargamos aplicaciones desde iTunes versión 12.64, vamos a ir a la versión 12.64 de iTunes para PC de 32 bytes, 64 bytes o para Mac OS Y vamos a abrir iTunes en nuestra PC Buscamos la aplicación que deseamos descargar y seleccionamos la lista de resultado y vamos a hacer clic en obtener Vamos a iniciar sesión en iTunes con la cuenta de Apple y mientras lleva a cabo la descarga Vamos a abrir App Store en nuestro dispositivo iOS y asegurarnos de que esté conectado a la misma cuenta de Apple que utilizamos en iTunes Vamos a actualizar sesiones compras y vamos a tocar el botón de la forma de la nube de al lado Y vamos a confirmar la descarga Y bueno chicos, como podían ver, estas son las formas para poder descargar aplicaciones anteriores en iPhone Así que espero les haya gustado, si esto no se ayuda pueden dejarlo ya saben aquí en los comentarios Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube